Hola Dios te bendiga, te habla Luisa Fernanda. Quiero invitarte a que escuches mi nueva canción, La Batalla. Es una canción acerca de que vamos a salir a la guerra con la armadura del Señor sobre nosotros y así vamos a estar firmes esperando en la salvación que Él ha prometido darnos. Te invito para que la escuches y espero que te ayude a estar listo para la batalla. Pero la victoria Dios me ha dado ya. Hay una batalla en la que yo saldré y la armadura conmigo traeré porque como buen soldado voy a vencer. Escudo de la fe, así resistiré los datos encendidos contra mi creer. El cinto de verdad, el cual me sostendrá, que mi vida esté llena de sinceridad. Y el voz de salvación que pueda proteger toda mi mente, pensamiento y razón.